Nos encontramos acá en el Hospital Casal Ramos recibiendo una importante donación por parte del Sistema Unificado de Atención de Farmacias de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy acá seguimos apoyando a nuestro pueblo donde recibimos guantes, estériles, solución 0.9 y kits quirúrgicos para así seguir apoyando de forma gratuita a nuestro paciente que día a día acuden a este importante centro de salud como solamente es posible en Revolución. Gracias por esta importante donación presidente a través de esta dirección de asistencia a las farmacias y juntos seguiremos venciendo.